Industrias Montecor, líder en tecnología agrícola, presenta la tolva autodescargable Limited 28.000 litros. Su diseño innovador destaca su elevada capacidad de carga, robustez y fortaleza para satisfacer los trabajos más exigentes. Óptima velocidad de descarga y distribución del grano, flexibilidad operativa que maximiza las prestaciones técnicas. Su dinámica de trabajo hace más eficiente la logística del transporte, práctica y precisa, diseñada para ahorrar tiempo. Estos son los valores en que se asienta la Limited 28.000 litros. Montecor, tecnología simple, segura y eficiente. Montecor, tecnología simple, segura y Montecor, tecnología simple, segura y Gracias.